Estamos invitando a todos los colombianos radicados en el exterior a que esta vez vengan a Medellín desde el 26 de julio. No solo en Serie A Flores o en Mundial de Fútbol, sino que está la versión número 22 de Colombia Moda. Y esta vez, por primera ocasión, tendremos el pabellón de nuevos modelos de negocios. Un espacio en el que encontrarán marcas nacionales e internacionales que están buscando a inversionistas como ustedes para llegar a través de franquicias o licencias a los mercados en los que ustedes se encuentran. Así que aquí los esperamos. Toda la información en www.colombiamoda.com, la feria para sus negocios.